A lo largo de la vida llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es César y este es mi proyecto final. ¿Alguna vez le han puesto atención a todas las canciones que escuchan en otro idioma que no sea el español? Porque yo decía que sí, hasta que me encontré con la canción de Passenger, Let Her Go. Y me topé con Paret. Yo decía que le prestaba atención a todas las canciones que escuchaba. Más que nada para que no me estuvieran insultando como audiencia y sin darme cuenta. Y yo la cantara a todo pulmón y yo solito me estuviera insultando. Entonces, por motivos así es que yo decía que escuchaba o que le prestaba atención a todas las canciones que escuchaba. Y con esta canción me di cuenta que no. No esperaba encontrarme con algo así. Y me encantó. Let Her Go de Passenger fue una canción que escuché o que redescubrí. Porque ya la había escuchado tiempo atrás pero volví a escucharla apenas. La volví a escuchar mientras estaba jugando. Estaba en la computadora, estaba escuchando música. Y de repente, pues vaya, dejas el reproductor de YouTube correr y llegó a esa canción y vaya. Fue toda una experiencia impresionante para mí mientras estaba jugando. Conforme más la escuchaba y conforme más atención le presté. Y ya cuando finalmente dije, bueno, ya basta de mamar y busqué la letra tal cual en inglés y en español. Vaya, me encontré con un mensaje dentro de una canción impresionante. Y que realmente llegó en un momento interesante de mi vida. Entonces, bueno, quiero contarles esta experiencia que tuve al escuchar Let Her Go de Passenger. Vamos a comenzar. De entrada, ¿de qué está hablando la canción? La canción en inglés dice esto. Well, you only need to lie when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feel low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let it go. En español y adaptándola a lo que según yo debería de decir o como quedaría, es algo así. Si solo pides luz en la oscuridad, solo pides sol cuando va a nevar, solo amas de verdad si dejas ir. Solo pides estar bien cuando ya estás mal, solo odias andar si en casa no estás, solo amas de verdad si dejas ir. Y dejaste ir. Es una canción con un mensaje interesante sin duda. La canción como tal está hablando de una persona que dejó ir a alguien especial para él. En este caso, un chico deja ir a una chica. O a una persona que ama o a alguien importante para él. Y en el coro está mencionando varios ejemplos de algo así, diciendo que solo pedimos que esté el sol cuando va a nevar, odiamos andar en carretera cuando extrañamos estar en casa, no sé, cosas de este tipo. En sí el mensaje principal de la canción es, solo nos damos cuenta que queremos algo cuando ya lo perdimos. Y es un mensaje realmente fuerte. Ciertamente es un mensaje que ha estado presente en muchas otras adaptaciones. Ya sea en películas, ya sea en series, ya sea en canciones, ya sea en libros, incluso en videojuegos. Está presente este mensaje. Y vaya, cuando la escuché, insisto, yo la escuché mientras estaba jugando en la computadora y fue como, wow, 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 ¿qué está pasando? Oye, tranquilo, viejo. Sí fue todo un viaje el que me di con esa canción en ese momento. Y es un mensaje hasta cierto punto fuerte si estás pasando por algo importante, por una pérdida importante en tu vida. O si realmente estás dejando ir algo que no valoraste en su momento. Más que ser un mensaje interesante, creo que es un mensaje muy, muy obvio, pero que no siempre le prestamos la atención que debería. A fin de cuentas, nada en esta vida es eterno y muchas veces no le prestamos atención a las cosas que tenemos a nuestro alrededor o a las personas con las que estamos conviviendo hasta que ya es muy tarde. Entonces, es un mensaje fuerte el que maneja la canción y me gustó bastante, vaya. Pero más allá de eso, creo que al ser una de las siete bellas artes, la música, pues cada quien va a tener su propia interpretación. Y pese a que al mensaje sea a lo mejor muy claro y muy específico, yo le puedo dar otra interpretación. Como dije, es una canción fuerte, con un mensaje interesante, pero que lejos de verla por el lado triste o melancólico, quiero verla por el lado más positivo posible. Cosa que se extraña en mí, pero bueno. El mensaje principal que nos está dando la canción, como mencioné hace un momento, es el hecho de que no nos damos cuenta o no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. En mi caso, y afortunadamente, yo no he pasado por una situación similar en la que pierdo a alguien o a algo que no valore en su momento. Entonces, siento que la canción, más que nada para mí, el mensaje no es, ya perdiste a alguien, fuiste un imbécil por dejarlo ir y no sé, no es eso. Para mí el mensaje es, sé consciente de lo que tienes, sé consciente de lo que hay a tu alrededor, de quiénes están a tu alrededor y aprovecha todo el tiempo que tienes con ellos. Ya sea un objeto material, ya sea algún pasatiempo contigo mismo o ya sea alguna persona, valora el tiempo que dedicas a todas estas cosas y a todas estas personas. Nadie sabe lo que va a pasar y nadie sabe si vamos a seguir aquí para el día de mañana. Entonces, el valorar todo lo que tenemos ahora es lo más importante que debemos hacer y que debemos mantener. Siento que la canción de Passenger, Let Her Go, es un mensaje muy enfocado y muy similar a un amigo o amiga, date cuenta. Y no por el lado de, amiga, date cuenta que ese güey no te conviene. No, es date cuenta de lo que tienes, valóralo y aprovechalo al máximo. Let Her Go es una canción melancólica más que triste, con un ritmo que contribuye a esta melancolía, a esta tristeza, por así decirlo. Es que no es tristeza, sí siento que es mucho más melancólica que triste la canción y que nos da un mensaje que si bien puede ser visto como ya perdiste algo, ya dejaste ir, fuiste un tonto al no darte cuenta de lo que tenías, al no valorarlo. Creo que más que enfocarnos en lo negativo, enfocarnos en lo positivo y en el mensaje que nos puede dejar esta canción o en el que a mí me deja, que es valoremos las cosas que tenemos y aprovechemos el tiempo al máximo con todo lo que hacemos en esta vida, con todo lo que tenemos en esta vida. Cosas materiales, personas que están a nuestro alrededor, que nos apoyan, que hacen más ameno este viaje, muchas veces no lo valoramos como deberíamos y siento que esta canción, al menos para mí, fue un date cuenta de lo que tienes y aprovechalo al máximo. Y ese es el mensaje que les quiero dar ahorita. Sean conscientes de las personas que están a su alrededor, sean conscientes de las cosas que tienen y aprovechen al máximo todo esto. En este viaje llamado Vida Nadie ni nada es eterno, entonces aprovechemos el tiempo al máximo y vaya, seamos lo más felices posible al lado de estas personas o todo esto se va a ir al carajo. En conclusión, Let Her Go de Passenger es una canción muy bella, es una canción ciertamente melancólica y es una canción que si estás pasando por un momento difícil puede ser una canción bastante dura. Afortunadamente, como dije, yo no estoy pasando por nada grave y esta canción fue un date cuenta de lo que tienes, sé consciente de lo que estás haciendo con todo lo que hay a tu alrededor, si realmente lo estás aprovechando y si no, aprovechalo ahora, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, ese es el mensaje y la conclusión que yo les doy también. Seamos conscientes de todo lo que hacemos, de con quienes pasamos el tiempo y si están pasando por un momento difícil, por un momento a lo mejor triste o simplemente un mal momento, seamos conscientes de que hay personas a nuestro alrededor que nos van a apoyar siempre y que nos podemos apoyar en ellos, en esas personas que están ahí, que siempre han estado ahí y que a lo mejor no siempre las volteamos a ver porque creemos que es algo a lo mejor obvio, a lo mejor normal el hecho de que estén ahí. No es así. Las personas que están a nuestro alrededor no lo hacen porque sea lo normal, lo hacen porque nos quieren, lo hacen porque nos aprecian y nosotros tenemos que valorar eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estas personas nos van a apoyar realmente porque nos quieren, realmente porque quieren estar ahí. No es porque sea su obligación, incluso en el hecho de la familia que muchas veces, al menos a mí me ha pasado, pareciera que el tener una familia es como lo normal, es lo común, es algo obvio que van a estar ahí. No siempre es así y tenemos que valorar lo que tenemos y apreciar las cosas que están a nuestro alrededor, incluso las cosas materiales que muchas veces decimos es que eso no importa, lo material no importa. No, sí importa. Ciertamente las personas importan mucho más que cualquier cosa material, pero las cosas materiales también tienen su valor. No lo sé, a lo mejor es un recuerdo de alguien especial para ti, a lo mejor fue alguien, fue algo que alguien especial te dio, a lo mejor fue algo que compartiste con alguna otra persona y más que un valor monetario, es un valor sentimental que tiene para ti. Las cosas materiales también valen mucho y perder algo así también puede ser duro. Ciertamente perder un teléfono celular no va a doler tanto como perder a un ser querido, pero pues miren, a fin de cuentas duele perder algo y duele más cuando lo perdemos y no lo valoramos cuando lo teníamos. Entonces bueno, esa es la conclusión a la que yo llegué al escuchar Let's Her Go The Passenger. En fin, eso es todo por este video, espero les haya gustado. Es un poco más corto de lo normal y es un poco diferente a lo que quería, a lo que he hecho, pero pues bueno, la música es rara, la música es algo impresionante, como mencioné en mi video de música, es para mí el arte más impresionante y la más especial de todas. Entonces bueno, pues nada, eso es todo por este video, espero les haya gustado. Si es así, pues bueno, les encargo un like. Si les gusta mi contenido, pues vaya, suscríbanse, no les cuesta nada y a mí me ayudarían un montón. Y en la descripción está mi página de Facebook y pues nada más. Eso es todo y nos vemos. Ah, y sí, sí soy yo el que canta. Ahora sí, nos vemos.